Yeah, yeah, yeah Sona, voy a morir, voy a morir, yeah, yeah Fumando María, no estamos rezando un ave María Saben que tengo un ángel que me cuida del cielo Saben que me cuida de arriba Tengo veneno dentro del sistema Tengo mi puta piquete suicida Que es un novio en el fondo da pena Si el lujo queda escondida Que Dios bendiga estos mis conexiones Más que Dios bendiga mis pro, pro Que Dios bendiga las drogas que tengo en el vaso Me siento mejor, yeah Que Dios bendiga los temas que hacemos Rompemos el estudio, estamos flexicol Que Dios bendiga la gata que tengo en la disco Y la llevo piquete de por Piquete de por dentro del estudio Esto parece un submarino Me dijo que no hagan Pero después dijo la ego y se vino conmigo Quiere que le dejen todas las posiciones Y cuando el otro tira el fondo nunca le responde Yo no confío en putas malas Es mejor que no estorben Estamos dentro de la sala Y tú pagas y follas pa' que te estorbes Es mejor que no me nombre Es mejor que no me nombre Mi nombre tiene palabras Es mejor que no la manche ni borre Y ahora que estamos operativos Esa puta pide el phone Pero yo no se lo di Lo dije en la mano de Dios Mami Hacemos la vuelta Tú sabes Llegamos en the shit Le damos la puta aunque sea fea Le damos a tu puta aunque está con el viejo Le damos a tu baile Si es que amara sea No hay que quede tenerlo Yo sé que ponemos un nombre en su cara Pero tú sabes que es el incorrecto Cállate El humo que no lo me lleva al espacio Quiero esta noche pa' darte despacio Agarrándote al baile si te pido espacio Quiero apuntar con las llanes Ya estoy cansé de cumplir las misiones Quiero fallar los aviones Tú no eres putas y no te condones Dijo que tenía la regla Putas se fue una masacre Dijo que tenía la re Fue una masacre ¡Suscríbete al canal!